¡Gol! ¡Basileño! ¡Tuvo que ser William! ¡Guerrido de abalazona mexicana! ¡Aceleró de cero a cien en centésimas! ¡No llegó Dayu! ¡No llegó Gallardo! ¡Vende centro con la pierna zurda! ¡Y tiene que ser Ney! ¡Barrido! ¡Se tiró a lodo Neymar! ¡Del día con la pierna derecha en la pelota! ¡A lo profundo el segundo palo! ¡Le costó mucho a Brasil! ¡Pero él por fin encontró la jugada que desbalancea! ¡Y fue William! ¡Y la concluye Neymar! ¡Gol y charrones señorial! ¡Y tenía que ser brasileño! ¡Tenía de ser con magia! ¡Y quién más que el 10 brasileño! ¡Neymar da Silva Santos Jr! ¡Él genera la jugada! ¡Un taconazo espectacular para dejar a los dos entreles mexicanos clavados! ¡Encuentra a William! ¡William se tira el balón largo! ¡Como lo ha venido haciendo todo el partido! ¡Corriendo la banda izquierda! ¡Neymar va atrás de la asistencia que él mismo hace! ¡Termina habilitando en la barrida precisamente Salcedo! ¡Llega a cerrar Neymar! ¡Sí es el gol para brasileño! ¡Ataca a México! ¡Balón para Guardado! ¡Y atrás para Ochoa! ¡Él ya tiene la pelota! ¡Ochoa que saldrá con Hugo Ayala! ¡Cuánto estado es en el minuto 42 y medio! ¡En este segundo tiempo! ¡Tiempo de juego principal! ¡Forte protector de tu hígado! ¡El marcador claro claro que es Brasil 1, México 0! ¡Don Hugo Landa Verde! ¡Permítame porque se viene Fernandito! ¡Que va a dejar para Neymar! ¡Que se viene en contra de Ochoa! ¡Se metió en la zona de Ochoa! ¡Poca cortito! ¡Segundo palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol brasileño! ¡Tuvo que ser Fernandinho! ¡El pulpo que recupera toda la pelota en el mediocampo! ¡Lo sintió! ¡Lo vio! ¡Le entregó la pelota a Neymar! ¡Que siempre tuvo el arco de frente! ¡No fue a gustar a Memo Ochoa! ¡Le cruzó esa pelota y el guardameta que anda bien y anda fino! ¡Se vio esa pelota pero Firmino! ¡Increíble Firmino! ¡Acompañó siempre! ¡Siempre estuvo allí! ¡Empuso esa pelota! ¡Y en el puro contragolpe los brasileños! ¡Encontraron el segundo! ¡Gol! ¡Chicharrones, señoriano! ¡Gol! ¡Gol! Y para eso entró Roberto Firmino para definir y para acompañar libera a Neymar en esta jugada Los dos cambios surten efecto para Tite porque Fernandinho controla y de primera intención va a la izquierda para encontrar a Ney Ney corre y remata porque Neymar lo que hace es remata con la puntera para definir sobre Facomeo Ochoa Quien desvía bien pero el que llevaba fe era Roberto Firmino Y marca el segundo gol del partido Brasilia Brasilia pentacampeona Bueno, es la única de momento que tiene más de una estrella que se está metiendo a la ronda de los cuartos de final Le va a quedar un minuto y lo que adicione el árbitro Rocky México, te cuidas México Adelante Walter, llegó el momento De una... Para México que ya pasó la mediana de la cancha Retrocede Thiago Miranda que está buscando a quien agarrar Marta pero no hay nadie Todos están afuera de la zona Cuando no tiene atención el equipo mexicano le sacaron la pelota a Lozano Está armando la contra cuando el árbitro dice que ha terminado el partido Termina el encuentro Los brasileños esperan rival En cuartos de final Dignamente en Samara Los mexicanos ante muchos, muchos paisanos suyos Corrieron, metieron pero no les alcanzó Los brasileños le metieron calidad Y apareció Neymar Junior en los momentos justos Para definir él, para asistir él Aquí termina la historia de los mexicanos Que sigue siendo un tremendo mito El quinto partido Se acabó Victory celebration One love, one nation That's feeling when you wish to go 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 ¡Suscríbete al canal!